Amigos en contacto, por favor, aquí me encontré en los estudios de Ecoavisa en el sur. ¿Quién creen que es? Por favor, la polémica y temible. Mare Ceballos, ¿qué haces en Ecoavisa? Me has corretiado en Calderón. ¿Qué hago aquí? Aquí haciendo, ¿no? Visitando. Visitando. Paseando un ratito. Paseando un ratito. Tú serás compañera de nosotros en Ecoavisa. Estás haciendo casting, vienes a dialogar, a reuniones. ¿Qué vienes a hacer acá? Paseando, no te digo. Por ahí te vi en unas clases con otros jóvenes también. Estoy tomando clases, un taller y bueno, no sé, ¿qué me disparará el destino? Pero ven aquí. Mare Ceballos en estas clases está junto a Samantha Gray, José Andrés Caballero y otros jóvenes actores. Siempre es lindo, siempre es lindo encontrarte con compañeros nuevos, con gente nueva, con gente que te puede aportar aparte, que puede ayudarte a crecer en muchos aspectos. Porque yo creo que cualquier persona que se cruce en tu camino laboral es alguien que te enseña y que te ayuda a crecer y puedes absorber un montón de gente tan dale entonces como la que hay aquí. Entonces, eso está sucediendo en este momento. Quién sabe, ella puede estar en Sharon, entre familias, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es chévere, es una nueva etapa, es un nuevo ciclo, estoy contenta, estoy súper feliz. ¿Qué pasará con Mare? Próximamente lo sabremos. Para En Contacto, Evelyn Vanessa Calderón.